No sé si saben que existe una forma en la cual el gran alfarero nos quiere hacer. Existe un formato, un prototipo para todo cristiano. La Biblia usa diferentes metáforas y analogías para describir esto. A veces es luz, a veces es sal, a veces es la iglesia. Pero hay una forma para el creyente. Lo que te va formando a ti depende de muchas cosas. Por eso eres una persona única. Cada persona viendo esto en este momento, tú eres una persona única. No ha habido y nunca habrá jamás una persona idéntica a ti. A lo mejor encuentras gente similar a ti, pero no idéntica. Y lo que nos va formando son diferentes cosas, como en qué casa creciste, y qué educación tuviste. Diferentes cosas como dinero y tu suerte en tu genética y cómo te ves. Hay muchas cosas que terminan formando quién eres. Sin embargo, también queremos ser formados de acuerdo al modelo que Dios tiene para nosotros. Y esto es lo que debería de hacer nuestra aspiración como cristianos. Queremos ser formados como lo que Dios quiere, el modelo que Dios quiere para nosotros. Y es ahí donde fe termina formando como que parte del proceso de nuestra formación. Al final del día, queremos ser formados a ser personas hermosas, atractivas. Y no me refiero a atractivo como sexy. Me refiero a atractivo como somos gente que cuando estás con cristianos, dan un perfume que te da paz o te llena de gozo. O no sé, sientes un amor único cuando estás con ellos. Ese es el modelo, eso es lo que queremos ser. Eso es lo que significa ser sal y ser luz, o sea, en medio de todo esto. Debemos de resaltar, no porque estamos en contra del mundo, sino porque somos luz en medio de tinieblas, en medio de confusión. El problema es que también hay otra cosa que nos termina formando, y que es el temor. El temor termina no formándonos, sino distorsionando la imagen de Dios, el imago de ahí, dentro de nosotros. Y si dejamos que el miedo, que el temor, tome control de nuestras vidas, terminamos haciéndonos más y más, y por usar una palabra simple, feos. Entonces, la pregunta termina siendo, ¿estamos siendo formados por fe o distorsionados por el temor? Porque el temor tiene ese poder. No sé si has visto la película El Señor de los Anillos, pero ese es el Gollum. Gollum es el, my precious, mi hermoso, mi preciosa, que está buscando ese anillo, ha sido formado por el temor de perder ese anillo. Y eso es lo que J.R. Tolkien, el autor del Señor de los Anillos, estaba apuntando. Nos termina distorsionando y completamente afialdando. Termina siendo una persona, aunque seas atractiva, físicamente atractiva, no sé, de la manera que el mundo en el cual vivimos, mide estética y belleza. Termina siendo, sí, adecuado a eso, pero termina siendo una persona con la que no quieres pasar mucho tiempo. Ahora, si yo te fuera a hacer la pregunta, ¿has sido formado por fe o distorsionado por el miedo, por el temor? Lo más probable es que nuestra primera reacción es, ah, he sido formado por fe. Yo soy un cristiano, yo creo en Dios. Pero la cosa es esta, podemos tener fe en el temor. Entonces, si hay temor en el aire, podemos confiar en ese temor. Porque el mejor sinónimo de fe termina siendo confianza. Y si ponemos nuestra confianza en el miedo que hay en el aire, terminamos dejando que ese miedo nos termine distorsionando. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Pues, primeramente, es importante reconocer el miedo. Reconocer por qué tenemos miedo. De hecho, estaba caminando con mi hijo el otro día. Salimos a caminar a la tiendita. Nos quedan unas tres, cuatro cuadras. Y estábamos caminando y le gusta recoger cocos. Son unos coquitos que caen de unas palmeras y caen al piso y son cocos pequeños, que no maduraron a ser cocos. Y los agarra y todo eso. Pues, cerca de los cocos había una abeja y mi hijo vio la abeja. Y dijo, ¡ay, pa! Una abeja. Y salió, o sea, se asustó mucho y me agarró fuerte. Y, ¡aléjala, aléjala, aléjala! Y tuve que detenerme y decirle, ¡hijo, no le tienes que tener miedo, solo tenle cuidado! Y mi hijo me hizo la mejor pregunta de todas. Me dice, ¿cuál es la diferencia? Y a veces se nos olvida cuál es la diferencia entre tener cuidado y tener temor. Temor es lo que termina poseyendo todas tus decisiones, termina poseyendo todas tus reacciones y termina siendo formado poco a poco. Entonces, sí hay una gran diferencia entre tener cuidado y tener temor. Temor no es necesariamente algo malvado o algo malo en nuestras vidas. Gloria a Dios que tenemos miedo de algunas cosas. O sea, si no fuera por el miedo, ninguno de nosotros estaríamos de aquí. Hubiéramos saltado del piso tres varias veces. Hubiéramos metido ese tenedor al enchufe. Pero, gloria a Dios, tenemos miedo y nos ha mantenido a salvos porque nos enseña a tener cuidado. Yo quiero tenerle miedo a serpientes y a tigres. ¿Se entiende? El problema es que si dejamos que el miedo empiece a tomar más y más control, lo cual hace, termina formando nuestras vidas y cada vez nos volvemos más y más como Gollum. ¿Se entiende? Entonces, ¿cómo es que funciona el miedo? Pues el miedo es una de nuestras emociones. Está en nuestra cabeza. Y la manera que me gusta imaginarlo es como si voy en un carro. Vamos manejando en la vida. Pues el miedo de vez en cuando me dice cosas. Y dice, aguas, cuidado, más lento, más lento. El problema es que si lo escucho de más, poco a poco se quiere ir del asiento de atrás al asiento de un lado y quiere manejar y de ahí se quiere brincar y tomar el manubrio. Y quiere manejar mi vida. Y el problema es que si confío más y más en esta voz, termina guiando mi vida. Y termina distorsionándome. Entonces, la manera que tenemos que manejarlo es, no, gracias, gracias por estar en mi vida. Necesito tener temor. Sin embargo, eres imprudente. Y no eres muy sabio. Entonces, siéntate en el asiento de atrás y de vez en cuando me puedes decir algunas cosas. Yeah. Porque ves, el temor termina llegando de diferentes maneras. Número uno, el temor siempre es ambiguo. Nunca nos da algo preciso, nomás es una sensación. El temor nunca habla algo nuevo. Siempre nos dice lo mismo. Porque la información que tienes es la de ayer. Entonces, toma la información de ayer y la aplica hoy. De ahí, también siempre se maneja un poco fuera de la vista. No. Es en la oscuridad. Ahí está el temor. Empieza a decir, ¿qué hay ahí? No, 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 ten cuidado, no te acerques. No vayas demasiado profundo. No entres a la oscuridad. No, 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 ten cuidado. Entonces, terminamos guiándonos en ambigüedad y en la misma información de ayer, que eso no es sabiduría. Y también terminamos evitando cualquier espacio que sea ajeno a lo que conocemos. Entonces, termina distorsionando nuestras vidas y nos volvemos, si somos sinceros. Si somos sinceros, para que vean que si es en vivo, hay una mariposa aquí, queriendo distraernos. Pero si dejamos que este temor empiece a tomar control, terminamos siendo malos padres, si somos honestos. Nos volvemos malos líderes, nos volvemos malos amigos, malos esposos, esposas, malos hijos, si dejamos que esto nos termine formando. Por eso tenemos que ser formados por la fe. La fe es la confianza en Dios. Confiar que Dios está al tanto. Que cuando nos llama a caminar sobre las aguas, a no tener miedo, que es el mandamiento más repetido en toda la Biblia. Se dice, o sea, creo que una vez escuché que 365 veces dice la Biblia, no temas, que es una por cada día del año. Yeah. No temas, no tengas miedo, no temas, no tengas miedo. Nos llama a vivir este tipo de vida. A no escuchar el miedo, a no dejar que tome el control de nuestro volante. Pero sí, en los 60, 70, salió una película que cambió por completo el género de terror. La película, si solamente canto poquito de su canción, sabrás cuál canción es, porque todos estamos familiarizados. La canción va más o menos así. Sí, es Tiburón, la película de Tiburón. Salió y completamente transformó todo lo que conocemos acerca del terror. Pero fue por accidente. Steven Spielberg, a lo mejor de los mejores directores de la historia, hizo esta película con cierto presupuesto. Lo limitaron, porque dijeron, es una película de un tiburón, no sabemos. Entonces, construyeron un tiburón de robot. Y lo que iban a hacer es que desde la primera escena iba a salir este tiburón. Pues no funcionó el robot. Entonces, tuvieron que grabar todo sin el tiburón. Y ya que estaban editando, se dieron cuenta. Ah, da más miedo cuando no lo ves. Es más, es hasta el final de la película que medio sale del agua este tiburón. Y ¿sabes qué sucede cuando ves el tiburón? Reconoces lo ridículo de este animatrónico, de este robot. Y ya no da tanto miedo. Lo que da miedo es que no lo ves. Sí. Entonces, en tiempos como este, cuando dos años de un virus que no vemos, es muy fácil dejar que el miedo empiece a tomar control de nuestras vidas. Empiece a, ves, hay dos pandemias sucediendo. Sí, o sea, obviamente tenemos una pandemia de COVID-19. Y ahora vienen todas las variantes, ¿no? Como olas. Y, ay, ten cuidado con esta variante. Y ten cuidado con la nueva. Y ten cuidado con esta. Y sí, hay que tener nuestros cuidados. ¿Recuerdan la abeja de mi hijo? Sí, ves la abeja y dices, ten cuidado. Pero no tenemos que tenerle temor. Porque si vivimos poseídos por el temor, te prometo que no vas a ser luz en este mundo. Entonces, cuando empieza el pánico y la histeria, no podemos reaccionar con el mismo pánico e histeria. Porque lo único que hacemos es tomar algo invisible y lo hacemos más y más y más grandes en nuestras mentes. Y pronto estamos siendo guiados por eso y poco a poco nos está distorsionando. Entonces, debemos de tener cuidado. Claro, claro. O sea, sí, hay que seguir los protocolos y hay que ver qué nos ayuda a vencer esta pandemia. Qué nos ayuda a salir de esto. Es la razón que ahorita estamos en línea. Respetamos esto y creemos, ok, vamos a tener cuidado de este virus. Hay gente vulnerable, hay gente que si les pega este virus va a ser muy grave. Pero al mismo tiempo podemos vivir confiados. Porque tenemos a Jesús con nosotros. Y eso no nomás es algo ambiguo. Ves, la iglesia primitiva comenzó justo después de que Jesús resucitó. La iglesia estaba reunida y tuvieron algunos como que falsos comienzos. Algunos dudando, algunos diciendo, no, es que no sé. Algunos decepcionados porque Jesús se había muerto. Ellos esperaban que iba a ser un gran rey y pues se murió. Y han escuchado rumores de que resucitó, pero no lo creen. Y tuvieron como que falsos comienzos. No comenzaba bien la iglesia. Y uno de estos falsos comienzos se encuentra cuando se encuentran todos encerrados. No con precaución, sino con miedo. Aterrorizados. Y Jesús, quien es más o menos nos da un vistazo de cómo va a ser nuestra próxima vida. Cuando nosotros pasamos por la resurrección. Como que es materia y al mismo tiempo fantasma. Porque cruza puertas, pero también come pez. O sea, es una cosa que un día vamos a entender. Todavía no lo entendemos. Algunos lo reconocen, otros no. Algunos no lo reconocen y luego sí. Y es una cosa complicada. Pero Jesús se aparece entre ellos. Nomás está entre ellos de la nada. Te le transportó o cruzó una puerta. Sea como sea, de la nada Jesús está entre una congregación pequeña. Aterrada. Están pensando. Los romanos le hicieron eso a nuestro líder. Ahora vienen por nosotros. Y Jesús ahora aparece entre ellos y les dice lo siguiente. En Juan 20, versículo 19. Este domingo, al atardecer, los discípulos estaban reunidos con las puertas bien cerradas. Porque tenían miedo de los líderes judíos. De pronto Jesús estaba de pie en medio de ellos. La paz sea con ustedes, dijo. Mientras hablaba, les mostró las heridas en sus manos y su costado. Ellos se llenaron de alegría cuando vieron al Señor. Una vez más, la paz sea con ustedes. Como el Padre me envió a mí, yo los envío a ustedes. Entonces sopló sobre ellos y les dijo, reciban al Espíritu Santo. La paz sea con ustedes. Esas son las palabras de Jesús dos veces. En otras palabras, no tengas miedo. No tengas miedo. Porque nuestros temores más grandes son pobreza y muerte. Por lo menos en esta temporada. Muerte de nosotros, muerte de algún familiar. Jesús se va a ese lugar llamado muerte. Y lo único que tiene que decir después de pasar por la muerte y salir del otro lado es, ya fui, no tengan miedo. Pobreza es lo mismo. Es algún tipo de muerte. Pero Jesús al mismo tiempo pasa por pobreza. Y sale del otro lado y nos dice, no tengan miedo. Jesús nos enseña cuál es nuestro camino. Y nos enseña, hey, no le tienes que tener miedo a la muerte. No tienes que. Jesús en la cruz, uno de los ladrones, le dice, acuérdate de mí. Y Jesús le dice, esta tarde, esta misma tarde, estarás conmigo en el paraíso. Entonces aún ahí, Jesús lo describe bien. No hay temor. Entonces, ser un cristiano no nos hace inmunes a los problemas del mundo. Pero si nos da la fuerza de pasar por estos problemas y no solos. Porque qué es lo que hace Jesús. Les da su Espíritu Santo. Y esto es lo que nos da la fuerza de no vivir ansiosos, miedosos, temerosos. Formados por esta grave distorsión. Si no nos da el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es Él mismo. Nos da de Él. Nos dice, es aún mejor que tenerme a mí aquí en físico. El Espíritu Santo va a estar adentro de ustedes, alrededor de ustedes, abajo, arriba, en frente, detrás de ustedes. Y eso es lo que nos va formando como personas llenas de paz. Personas llenas de gozo. Personas llenas de amor. Entonces, días como el de ayer suceden. Y no sé, no sé qué va a pasar en el futuro. No soy adivino. A lo mejor más días así vendrán. Pero Jesús nos repite vez tras vez. Yo voy con ustedes. Yo voy con ustedes. Si vienen días buenos, vienen días malos. Pasemos por lo que pasemos. Yo voy con ustedes, nos dice el Señor. Y nos deja eso. En un momento como ayer. Mi primera reacción fue. Ah, en sábado. En sábado nos avisan. Sábado en la tarde. O sea, ni nos dan chance de acomodarnos para cambiar en línea. Y estaba enojado. Estaba frustrado. Estaba asustado. Y le pedía a Mimi, mi esposa, dame cinco minutos. Y los cinco minutos no eran para enojarme más y hacer mi argumento. No, no hay nada que se pueda hacer. Entonces, tomé un momento y oré en lenguas. Y no más pedí, Espíritu Santo, tú dame sabiduría. Danos sabiduría como iglesia. ¿Cómo lo manejamos? Y paz vino sobre mi vida. Y así funciona cada vez. Y no tiene que ser algo súper épico. Es nomás deja que la paz de Cristo, que sobrepasa todo entendimiento. Ese gozo que es robusto, que pase lo que pase, yo puedo salir del otro lado con alegría. Un gozo. Y ese amor. Que vence sobre todo temor. Que ese sea lo que posee mi corazón. No el temor. Y todo esto viene por medio del Espíritu Santo. Entonces, como yo creo que el Espíritu Santo está en todos lados. Puede tocar tu vida en este momento. Estés donde estés. Estés viendo en lo que estés viendo. Si vas en el carro. Si estás en el baño. Si estás en la sala de tu casa. Si estás fuera. El Espíritu Santo te puede tocar ahorita. Entonces, en este momento voy a invitar a los músicos a salir. Y yo quiero concluir nuestra semana de oración. Con la impartición del Espíritu Santo. Hay algunos que nunca, nunca les ha tocado. A lo mejor dices. Ah, este no es el mejor momento. Estoy en el mercado. Pues, o sea. Ya, deberías estar en la iglesia el domingo. Aunque sea en línea. Pero, guárdalo. Y puedes escucharlo al ratito. Pero no has tomado un momento. Y abre tu corazón. Y deja que el Espíritu Santo sople sobre ti. Estés donde estés. Y que tú no caigas víctima al pánico. Y a la histeria. Víctima de. De los susurros. De rumores. Que nomás nos van distorsionando. Y nos hacen pelear con otros. Y nos hacen malas personas. En línea. En persona. Sino que seamos personas formadas de acuerdo a la hermosura de Cristo. Entonces, ahí donde estás. Cierra tus ojos. Abre tu corazón. Espíritu Santo, te damos gracias. Gracias porque tú te derramas sobre hombre y mujer. Rico o pobre. Joven y anciano. Pecador y santo. Y te pido en el nombre de Jesús. Que vengas sobre la vida de cada persona escuchando esto. Y que les des paz. Que les des descanso. Que les llenes de gozo. Esperanza. Amor. Y Señor que podamos escuchar tu voz. Que nos dice. Voy con ustedes. Estoy con ustedes. La paz sea con ustedes. El gozo sea con ustedes. Mi amor sea con ustedes. Yo te estoy cuidando. A ti. A tu familia. No te preocupes. Estoy contigo. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y amén.